Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en Ross Dress for Less. Vamos a mirar un poco de zapatos. Estos están en etiqueta rosa a $25. Ahí está el precio. A $25. Es de la marca Calvin Klein. Talla 6. Estas botas están bonitas. A $27. Esta que marca cera. No se ve muy bien. Son así. Están bonitas. $12. $12. Guess está a $12. Y miren estos. De la marca Guess. $30. Cuesta $30. Están muy bonitas. Talla 6. Estas otras cuestan $28. Y es de la marca report. Aquí tenemos estas. Es de la marca Caterine Malandrino. A $28. Y este es de la marca Caterine Malandrino. Y es de la marca Caterine Malandrino. $22. $33. Esto es de la marca Caterine Malandrino. Esta cuesta $33. Tres dólares. ¿Qué marca será? Ahí está, pero no sé qué marca es. Cuesta 33 dólares. Nine West. 30 dólares. Estos otros son así. Ahí está la marca. Y cuesta 70 dólares. Ahí está el precio. A 70 dólares. De la marca Hunter. Están pesados. Estos son Puma. De la marca Puma. Y cuesta 40 dólares. Y cuesta 40 dólares. Ahí está la marca. 40 dólares. Talla 6. Aquí tenemos estas de la marca GKNY. 45 dólares. 45 dólares. Talla 5 y medio. Y aquí tenemos estas de la marca GKES. 30 dólares. 30 dólares. 5 y medio. A 18. Ahí está la marca. Estas son de Forever 21. Y cuesta 23 dólares. Talla 5 y medio. Que es 5 y medio. 22 dólares. Están estos zapatitos chiquititos. De la marca Fila. 20 dólares. Talla 8. Están estos zapatitos. VINSKAMURU. 5 y medio. 40 dólares. Cuesta 40 dólares. Aquí tenemos estos de Calvin Klein. Estos son de Calvin Klein. 5 y medio. No tiene precio. Aquí tenemos estos de Nautica. Talla 5. 20 dólares. Cuesta 20 dólares. Están bien bonitos. Y no pesan nada. Están bien bonitos. 5 y medio. 5 y medio. De la marca Sam Edelman. Está en etiqueta rosa. A 17 dólares. A 17 dólares. Pero el precio que. Tenía antes. Era 50. Ahí está la marca. Están bonitas. Y qué opinan de esta. A 50 dólares. Bexie Johnson. Es de la marca Bexie Johnson. Bien bonitos los tacones. Pero miren esta belleza. De la marca Bexie. De la marca Bexie. Todo este detalle. ¿Qué opinan? 37 dólares. Tiene una cadena aquí. Es así. Pienso que está muy bonita. Muy original. Aquí tenemos esta otra de Calvin Klein. A 50 dólares. 5 y medio. Igual están bonitas. Tiene muchas. Botas. Botines. Nautica. 22 dólares. 22 dólares. Estas otras. 23 dólares. Doty Laundry. Esa es la marca. A 23 dólares. Aquí tenemos estas de la marca Sperry. 70 dólares. Cuesta 70 dólares. Aquí tenemos estas de Tommy Hilfiger. Igual una belleza. Igual una belleza. 40 dólares. Esta cuesta 40 dólares. Esta cuesta 40 dólares. Se parece un poco al de. La de Guess. Muy bonitas. Aquí tenemos estas otras. A 23 dólares. De la marca Sperry. De la marca Soda. De la marca Soda. Aquí están estas otras. 38 dólares. Estas cuestan 38 dólares. Y miren esta belleza. De la marca D.K. En Guay. Talla 8 y medio. Cuesta 45. Cuesta 45 dólares. Pero realmente está muy bonito. Estas sandalias de la marca Nautica. Están a 12 dólares. A 12 dólares. Aquí tenemos más de Nautica. Esto es para el frío. Que ya se siente bastante. Cuesta 20 dólares. 20 dólares. ¿Qué marca es? Cliff. Uy. Estalla grande. Estalla 10. 38 dólares. 38 dólares. Ahí está la marca. Una muy buena marca. 30 dólares. Misma marca. A 30 dólares. 25 dólares. Marca Cliffs. Estos son de Tommy Hilfiger. 30 dólares. Talla 7. Nine West. 30 dólares. 30 dólares. 30 dólares. Skechers. 33 dólares. 33 dólares. Esos zapatos son tan cómodos. Aquí tiene más de estos. Aquí tiene más de estos. 30 dólares. 30 dólares. 25 dólares. Que es. Talla 8. Náutica. Náutica. 12 dólares. Está en descuento. 12 dólares. Tome Hilfiger. A 27 dólares. 8 dólares. 8 y medio. Converse. 25 dólares. Talla 8. Están bonitos. 10 dólares. Más. Tome Hilfiger. A 27 dólares. Easy Spirit. Cuesta. 30 dólares. No pasa nada. Rebook. 38 dólares. Fila 15 dólares Igual que book 25 dólares Skechers Un color muy bonito 8 y medio A 33 dólares Blondo Waterproof 50 dólares Cuesta 50 dólares Aquí tenemos más Vinskamuru 50 dólares Ahí está el precio Cuesta 50 dólares Vamos a mirar un poco de bolsas Este es Steve Madden 33 dólares 33 dólares Qué bonita está Esta es una de Nine West 25 dólares 25 dólares 7 dólares Como para maquillaje 20 dólares Aquí tenemos una de Uncline 85 precio original Y aquí cuesta 33 dólares Esta belleza es de la marca Aldo 33 dólares No tiene precio No tiene precio original Pero aquí cuesta 33 dólares Esta hermosa Esta es una de la marca La GKNY Y cuesta 40 dólares Y cuesta 40 dólares Vamos a ver el precio Original 198 198 198 Esta hermosa Y esta otra Grandota Es una bolsa grande A 22 dólares Se cierra con cierre Muy bonita Ahora voy a poner esta En su lugar Esta que tenemos aquí Cuesta 25 dólares 25 dólares Muy bonita Bexie Johnson 33 dólares Cuesta 33 dólares Precio original 88 88 Y qué opinan De esta Steve Madden 33 dólares Cuesta 33 dólares Está bonita 9 West 28 dólares Esta es una Guess 40 dólares 40 dólares Cuesta 40 dólares Esta bolsa grande Es de la marca Jessica Simpson 118 Precio original Y aquí cuesta 35 dólares 35 dólares Qué más les muestro Miren esa bolsa Qué bonita se ve A sólo 21 dólares Custa 21 dólares Tiene su correa Para cargarla Como crossbody Muy bonita Aquí tenemos una bolsa grande A 25 dólares De la marca Nanet Lepore Y esta Es una Kipling Está enorme Una Kipling Es como para fin de semana 45 dólares 45 dólares 169 Precio original Y aquí cuesta Sólo 45 dólares Aquí tenemos Una de Tommy Hilfiger 30 dólares 128 Precio original Y ahí tenemos Una Guess Hermosa Como siempre 38 dólares Cuesta 38 dólares Aquí tenemos Otra Guess Una crossbody De Guess 35 dólares 35 dólares Esta súper bonita A sólo 35 dólares Esta mochila Que tenemos aquí También es de la marca Guess Y esta cuesta 40 dólares 40 dólares 40 dólares Esta otra cuesta 21 dólares Qué opinan Esa mochila Esa mochila chiquita Es de la marca Steve Madden Y cuesta 25 dólares 68 Precio original Tienen bolsas Tienen bolsas Tienen bolsas muy bonitas Aquí tenemos Una Guess Esa es una Guess Una mochila chiquita Una mochila chiquita Esta es una Esta es una Tomehill figure 27 dólares 27 dólares 27 dólares 27 dólares Bueno Ya es todo Mi gente hermosa Mil gracias Gracias por su apoyo Cuídense mucho Dios les bendiga Y nos vemos En el siguiente video Tiene bolsas Tiene bolsas